EH 0647-2022 solicita una reforma al reglamento de gobierno para integrar el concepto de mejora regulatoria. Les informo a los integrantes de esta comisión que estos oficios antes señalados son las comunicaciones recibidas durante el periodo de febrero a 11 de 2022. Es cuanto, Presidente. Gracias. Pasando al quinto punto del orden día, que corresponde a lectura, debate y aprobación de dictámenes que le solicito al Secretario de Lectura. Como indica, Presidente, se informa que el primer punto, el inciso A, es un anteproyecto que atiende la solicitud del INEPLAN con la finalidad de crear un reglamento que emita la norma técnica de infraestructuras para telecomunicaciones. El mismo se le ha formado a la Comisión de Planación para el Desarrollo de la Comisión. La Comisión es el número correcto de la Comisión. Planación para el Desarrollo de la Comisión. Y la Anotación Popular. Gracias. El inciso A es un dictamen de ordenamiento municipal que modifica el artículo 57 del Reglamento de Justicia Cívica o la finalidad de poner un inciso sin quinto para obtener como objeto que la lectura de los ensayos literarios puedan ser parte de una luta para los infractores que son atendidos en la arquitectura de juzgados municipales y propone esta arquitectura de juzgados que aquellos jóvenes en edad de poder tener educación sea permutada. ¿Qué serían chavos de 18 a 22? Y va a ser una pregunta de la pena. ¿Es una modificación al reglamento de justicia cívica? Y, por último, ¿es un dictamen de ordenamiento que emite el reglamento interno de la Secretaría General del Ayuntamiento o la finalidad le va a optimizar tanto sus áreas como legitimar algunos procesos que tienen como la inspección de la Carta de Origen y la de Residencia? Y se hizo llegar una modificación por tal se la ha circulado a ustedes el mismo ponente donde sugiere hacer unas observaciones al artículo 14 porque quedó por derecho y va a quedar como optativo el que la Secretaría General les pueda otorgar, si así lo tienen a bien las comisiones, el apoyo a las comisiones, una vez solicitado por los presidentes y que sería optativo que las comisiones así se lo soliciten a la Secretaría. Entonces, no lo circulamos, se apruebe lo general con esa pequeña modificación y es un reglamento interno para lo cual pediríamos una anuencia de los aquí presentes para su aprobación en lo general y se le circulará la impresión para que sea suscrito. Es cuanto, presidente, son los asuntos a tratar en este momento. Gracias, secretario. En este tema de un reglamento interno que está proponiendo sea sometido y aprobado la Secretaría General para efecto de poder realizar un mejor servicio interno y sobre todo para eficientar y ser más eficaces en el desarrollo y en la tarea que tiene por ley y reglamento la Secretaría General. Es un reglamento interno para ellos. En esa parte que comentaba el secretario técnico es una fracción del artículo 14 en donde se hizo la observación, tuvieron a bien tomar nota, tomar en cuenta la observación y bueno, quisiera así comentarlo, pues, en función quinta del artículo 14 que habla referente a la jefatura de dictámenes que tendrá las siguientes atribuciones, nada más voy a señalar en esta fracción que decía participar con derecho a voz pero sin voto en las sesiones de las comisiones edilicias y las mesas de trabajo que las mismas instalen, desempeñando la función de secretario técnico al efecto de realizar los asuntos turnados. Aquí hicimos pues la observación toda vez de que cada comisión pues es autónoma, manejan sus asuntos como tienen a bien ustedes, todos los presidentes de las comisiones, nombrar a su secretario técnico y que bueno, nos permitieran que sí, solo sí, los presidentes de las comisiones soliciten el apoyo técnico de la secretaria general en lo particular a esta jefatura de dictámenes para que pudieran en todo caso auxiliar, apoyar, fortalecer, robustecer, pero insisto, sí, solo sí, los presidentes de las comisiones lo solicitaran. Es opcional, ¿no? Entonces tuvieron a bien hacer esta modificación porque lo vieron pues pertinente, insisto, en la autonomía de los presidentes de cada una de las comisiones edilicias. Insisto, porque ustedes nombran a su secretario técnico para ello y nada más era necesario, ¿verdad? Entonces, para clarificar, ¿es modificar este artículo para que la secretaria general tenga la participación en las comisiones? No, es modificar este artículo propuesto en esta fracción, como le di lectura, en donde les comentamos, pues insisto, que hay autonomía por parte de los presidentes de las comisiones, entonces no podemos aprobar un reglamento interno que es justamente interno para el tema de la secretaria, no para que puedan intervenir en algunas comisiones, ¿no? O sea, nada más era clarificar esa parte en aras del respeto a la autonomía de las comisiones, entonces nada más esto fue lo que se modifica. Y insisto, este reglamento es para dar vida o dar orden a sus temas internos que ellos pues manejan toda la tramitología, todas las atribuciones y funciones que tiene la secretaria general por ley o por reglamento, nada más aclarando en esta parte, que no sea como que ya al aprobar tengan intervención en cada una de las comisiones, no es así, no es así, es nada más. Sí, insisto. Se quita, ese artículo se retira, se retira completamente esa fracción y se reestructura para que sea una facultad de la secretaria general, en caso de apoyar con cualquiera de las áreas, porque ella cuenta con tres áreas, con tres jefaturas, para apoyar a las comisiones. El objeto de la transcripción, o más bien, el fin del legislador en esta norma es que la secretaria general, si requiere las comisiones, pueda apoyarnos en forma técnica con parte de sus jefaturas. Si lo solicitan los presidentes de comisiones. Es correcto, si ustedes... Pero se elimina ya lo que... Sí, se elimina ese párrafo, se elimina y se le circula para su firma, sin esa, y le señalaremos cuál fue lo que quedó. Entonces este no se circula ahorita para su suscripción, porque el día de hoy nos comentaron la secretaria general que nos iba a hacer una propuesta para que sea nada más en ese sentido. La atribución sería de la secretaria general, en grado caso que ella va a dar la indicación en alguna de sus áreas, la de dictámenes, puntos, sí, o la de actas, para que se apoyen en grado caso las comisiones. Es optativo, en caso de solicitarlo. Es por decir, no se solicita, no, no, no. Pues ahorita lo estaremos aprobando por la modificación. Sí, por la modificación. Y es de eliminar el punto. Eliminar esa fracción. La práctica se hace así, ¿no? Sí, la práctica se llama y está. Sí. No más que por eso de la modificación interior. Más elimina lo de la secretaria técnica. Sí. Por eso de la modificación interior, la secretaria general cree que es correcto, que es propositivo que esté aquí, porque es un reglamento interior de la secretaria. O sea, ella va a estar facultada para decirle a las jefaturas... Sí, es un reglamento de allá. Sí, nada más el que se ha agotado, para ella poder respetar las jefaturas que vayan... Es correcto, es correcto. En todo momento que lo pida así cualquier comisión, o el propio pleno del ayuntamiento, las jefaturas, apoyará a las comisiones en lo que tenga que ver con el trabajo. Sí, quisimos hacer, perdón, énfasis en esta parte, porque se va a modificar, por eso no lo vamos a circular ahorita hasta que se modifique o se elimine esa razón. Nada más. Nada más esa parte. Y que sea aprobado en lo general, para que pueda colgarse en la siguiente sesión. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Nada más si hay que checarlo bien para que no se vaya a modificar la respuesta, si no queda que no se dé un error involuntario, porque no podemos aprobar un marco futuro. O sea, tenemos que aprobarlo como está, como está, eliminando el paro. Porque no podemos aprobarlo y luego modificarle. Así es, exacto. O sea, tenemos que aprobarlo ahorita, eliminando el inciso 5, y así es como que queda la redacción. Ya no nos da la redacción sin el paro, así no va a poderlo suscribir. Pero ya queda aprobado. Aquí le circulamos el cómo está y el cómo va a quedar. Bueno, hago misión que nos acompañan personas que están tomando nota de ello, en virtud de que ya se conectó con ellos y vieron a bien esta parte, eliminar esa fracción nada más. ¿Alguna duda, alguna pregunta, compañeros? Bien, en virtud de ello, y toda vez que les fueron circulados a sus correos los proyectos dictámenes que atienden los turnos 651-2020, 101-20, 101-22 y 103-22, se pone en consideración la aprobación de los mismos y les solicito a los regidores y regidoras y regidores emitir el sentido de su voto levantando su mano. Se declaran aprobados los dictámenes que atienden los turnos antes mencionados y destruye el secretario técnico, circule a las oficinas de los regidores para que se suscriban los dictámenes y revita a la Comisión Coordinadora el proyecto de dictamen que atiende los turnos 651-2020 para que sean estudiados y en su caso aprobados por la Comisión de Plenación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular. Y bien, pasando al punto 6, el sexto punto, le solicito al secretario técnico de lectura. Comunica, presidente, el sexto punto de orden del día corresponde a asuntos vanos. No sé si alguno de ustedes tiene un asunto vario a presentar en esta sesión. No habiendo más asuntos, pasamos al siguiente punto de orden del día que es el número 7. El séptimo y último punto establecido en orden del día corresponde al día, corresponde al señalamiento del día y hora de la próxima sesión de trabajo y cierre de la presente reunión, les pongo a su consideración dejar abierta la cita para la siguiente sesión de esta Comisión. Se convocará en tiempo y forma para que acudan y no habiendo más asuntos que tratar, declaro por concluida la sesión ordinaria de la presente Comisión, edilice de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa, siendo las 13 horas... 13 horas con 32 minutos. Del presente día 22 de marzo del 2022, gracias por su presencia a todos los integrantes. Gracias.